La vida puede ser como una orquesta que tú diriges. Hipoteca flexible. El ritmo lo marcas tú. Laboral Cucha. Sanidad manda un mensaje de tranquilidad. Las vacunas son seguras, eficaces y salvan vidas. Así de contundente lo ha expresado la ministra Darias tras la reunión con las comunidades autónomas después de que se hayan detectado tres casos de trombosis en España con la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué tal? Buenas noches. También Navarra se suma este llamamiento a la calma. El portavoz del gobierno insiste en que en la comunidad foral no se ha producido ningún caso. Estamos hablando de casi 18.000 dosis de la vacuna AstraZeneca administradas en la comunidad foral de Navarra donde no ha habido ningún tipo de reacción adversa de entidad. Esto ocurre a las puertas de un puente de San José para el que ya están actualizadas las restricciones. Las reuniones sociales se restringen a mínimos y no se puede salir de Navarra ni a la calle durante el toque de queda, un nuevo cambio que ha acogido a muchos y muchas con el pie cambiado. Tenía algo oído, pero no le he hecho mucho caso, la verdad. Me pillas un poco desprevenido. Sí, pues un conviviente nada más en lugar de dos. Y luego me imagino que el tema de los bares y el toque de queda y todo está igual, ¿no? Hasta las 11 y esas cosas. En San Huesa, la presidenta Chivite ha anunciado las inversiones que prevé el plan reactivar Navarra para la Merindad. Serán 15 millones que se dedicarán a la mejora en infraestructuras y a combatir la despoblación. Ayuda también piden sectores como peluquerías, autoescuelas o comercios minoristas. Argumentan que siguen perdiendo clientela con la pandemia y piden más atención al gobierno foral. Como mínimo, hemos bajado un 20%, eso en el mejor de los casos. No se ha vendido nada, un 10% de la facturación anual es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Iñaki Narros dirá adiós al baloncesto a final de temporada. El alero, emblema del básquet Navarra, pondrá fin a 22 años en las pistas, 12 de ellos en el club. La entidad quiere que siga vinculado. Ay, cariño, no es sorpresa. Como jugador profesional de baloncesto al término de esta temporada. Siempre he dicho que hasta que el cuerpo aguante, pero mi mente dice que me echa a un lado. Gobierno central y comunidades autónomas coinciden en lanzar un mensaje de tranquilidad a aquellas personas que han sido vacunadas con el compuesto de AstraZeneca. El gobierno mantiene de momento canceladas las vacunaciones previstas con esta vacuna. La espera de que la Agencia Europea del Medicamento decida si reactiva o no su suministro. En el caso de que las conclusiones sean positivas, Darías volverá a reunir a las autonomías para volver a poner en marcha su administración. El gobierno de Navarra, entre tanto, mantiene la cautela en lo que respecta a esta vacuna. Pese a que la considera segura, esperará los dictámenes de las agencias europea y española del medicamento. El gobierno de Navarra no quiere dar ningún paso en falso en el proceso de vacunación. A las puertas de un aumento considerable en la llegada de dosis, el Ejecutivo quiere tomar todas las precauciones posibles para evitar complicaciones. La prudencia está siendo una buena base para atajar la lucha contra el virus y también para avanzar en el ámbito de la vacunación, donde primamos, por un lado, por supuesto, la salud pública, la salud pública, la ciudadanía, y también, hablando en concreto en el ámbito de la vacunación, primamos la seguridad del paciente. Aún así, Remírez llama a la tranquilidad y a la confianza en la vacuna y se muestra convencido que es segura. Esto puede crear una situación de inquietud en una parte de la población, pero bueno, a los datos me remito, estamos hablando de casi 18.000 dosis de la vacuna AstraZeneca administradas en la comunidad fuera de Navarra, donde no ha habido ningún tipo de reacción adversa de entidad. Por ahora, las personas que tenían pendiente recibir la AstraZeneca tendrán que esperar y no se les administrará la de otras farmacéuticas, ya que el Ejecutivo priorice inmunizar a los colectivos vulnerables lo más rápido posible. Importante repunte en los contagios que hoy alcanzan el centenar y una tasa de positividad del 4,5%, todavía eso sí, por debajo de ese 5% que se considera seguro. Además, en la última jornada se ha registrado el fallecimiento de dos hombres de 54 y 82 años. 15 personas están ingresadas en la UCI con coronavirus. Esta es la situación epidemiológica de Navarra en la última semana. Tercera semana donde se mantiene el equilibrio entre el efecto de las restricciones y la transmisión del virus. A pesar de las condiciones desfavorables de la estación invernal, Navarra está dentro de un escenario de contención. No hay cambios relevantes en las hospitalizaciones y defunciones provocadas por el COVID-19. Implanta un ingreso más que la semana anterior con 33 pacientes. En la unidad de cuidados intensivos, una nueva cama ocupada, seis en total. Las defunciones son dos más que la semana anterior, ascendiendo a seis decesos. En cuanto a los contagios, el ámbito del domicilio sigue siendo el más frecuente con un 46%. El origen de tres de cada diez nuevos casos se desconoce. Las reuniones sociales con no convivientes han provocado el 16% de los nuevos contagios. En cuanto a áreas de salud, las tasas sufren pocas alteraciones. Tudela presenta el índice más alto seguido de Pamplona y Estella. En mayores de 75 años, los diagnósticos de coronavirus han descendido un 25%. Los centros sociosanitarios siguen libre de COVID. No se ha detectado ningún caso entre los residentes. Aún así, las autoridades sanitarias insisten en no bajar la guardia, porque todavía se puede producir nuevas ondas epidémicas. No descartan la llegada de una cuarta ola. Pues así están las cosas de cara al Puente de San José para el que estrenamos restricciones. Ya lo saben desde hoy y hasta el domingo solo se permiten las reuniones entre convivientes y de cuatro personas en espacios públicos cerrados, seis en abiertos. Además, se mantiene el cierre perimetral y el toque de queda, lo que ha impedido que Navarros y Navarras hagan muchos planes. Ya me he echado la idea de cómo están las cosas. Pues así como antes iba de vacaciones, pues quieto parado. Tranquilidad, andar un poco por Pamplona, alguna comida con unos amigos, pues eso, dos mesas de cuatro, porque somos ocho. Nada, lo mismo que siempre, si no podemos salir ni estar más fuera que las once, así que no cambia mucho. El fin de semana iremos a algún lado dentro de Navarra y poco más. Por ejemplo, me iba a Portugal a ver a mi familia, pero este año no voy a poder porque no se puede. Puedes ir a muchos sitios por Navarra y si te gusta el monte, pues a subir monte, que hay mucho. Quizás bajar al pueblo algún día que está también en Navarra. Y poco más. Quedamos en casa quietos, que es lo que debemos hacer. No parece que vayamos a poder viajar pronto y atención cuando podamos porque la Unión Europea ha presentado un certificado de vacunación que tiene intención de poner en marcha en todos los estados miembros. Se trata de una cartilla que se expediera de manera gratuita y con los datos del individuo en la lengua del país y también en inglés, también con un código de barras. Estará disponible tanto en papel como en formato digital. La intención es que este documento quede aprobado la próxima semana y no supondrá limitar el movimiento, dice Europa, sino facilitarlo. Según ha dicho la ministra de Arias, podría estar listo en verano. Y especialmente afectados por las restricciones estarán muchos negocios, en especial la hostelería y el comercio que lleva viendo descender su clientela un año. Las restricciones para este puente y Semana Santa dejan tocado al sector hostelero y turístico. Poner al sector contra las cuerdas, es la ruina total. Dicen estar al límite, esta situación empieza a sobrepasarles. El sentir es de hartazgo y de depresión y de estrés. Para estos días, el nivel de ocupación rondará entre el 30 y el 50%. Desastre total, en otras, incluso por debajo de ese dato. El cierre perimetral es su peor enemigo. Sus principales clientes son navarros y las cuentas no salen. Necesitamos que la restricción del confinamiento perimetral finalice. Vivimos mucho de nuestros vecinos del País Vasco, del madrileño, catalán y son mercados para nosotros prioritarios. El endurecimiento de las limitaciones en las reuniones sociales también les afecta de lleno. Dejan a todas las casas rurales de ocho o más plazas totalmente vacías, sin posibilidades de nada. Los hosteleros navarros en una encuesta realizada ponen el foco en el aforo y el horario. Porque nos deja sin cenas, nos deja sin poteo y nos deja sin copas. Pese a todo, hacen un llamamiento a la ciudadanía navarra. Disfrutar de nuestra tierra y a disfrutar de los restaurantes y de la gastronomía, que también podemos presumir de ello. Tienen la esperanza de que este escenario cambie lo antes posible. Y no solo la hostelería y el turismo, son muchos los sectores afectados por esta crisis que va dejando la pandemia. Por ejemplo, peluquerías, autoescuelas o tiendas de souvenir que reclaman ser incluidas en las ayudas directas del gobierno. En los salones de Miquel Lucea, la pandemia del coronavirus también se ha dejado notar. Es un sector realmente afectado. Como mínimo, hemos bajado un 20%, eso en el mejor de los casos. Hay peluquerías que han bajado muchísimo más. Sin embargo, ni las peluquerías ni los centros de estética han sido incluidos en las ayudas directas del gobierno central de 7.000 millones de euros. Me extraña muchísimo que no se nos haya incluido en ese paquete de ayudas. Eso sí, para él la mejor solución sería otra. Lo mejor que pueden hacer es bajarnos el IVA del 21 al 10%. Esa sería la mejor ayuda para el sector. Pero no es el único sector afectado que pide entrar en estas ayudas. Para las autoescuelas y las tiendas de souvenirs también está siendo duro. No se ha vendido nada. Un 10% de la facturación anual es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Consideran que han sido olvidadas. A nosotros nos ha hecho mucho daño. Porque claro, estaban pensando en hostelería, en hoteles, en pensiones, pero nosotros no estaba pensando nadie. Por favor, que alguien nos eche una mano ya de una vez. Porque no puede ser de que para unos sí y para otros no. Así que no es de extrañar que ante la idea de poder entrar en este paquete reaccionen así. Después de un año estando así, sin ventas, sin turismo, sin afluencia de gente, sin nada, ya era hora. Y pese a todo siguen abiertos. Seguimos abiertos porque es lo único que nos queda, tener la esperanza de poder vender algo más. Una esperanza que no están dispuestos a perder. Pues hoy hemos conocido que el gobierno foral reserva un fondo de casi un millón de euros dirigido a los comercios minoristas navarros. Con este empuje económico se espera mejorar su competitividad, potenciar su transformación digital, motivar el emprendimiento, apoyar traspasos y facilitar la adaptación de los locales a los requerimientos del COVID-19, entre otros. La convocatoria verá la luz mañana jueves en el Boletín Oficial de Navarra. Y en su ya habitual ruta por toda la comunidad foral para presentar el plan Reactivar Navarra, la presidenta Chivite ha hecho parada en Sangüesa. Allí ha presentado las inversiones para toda la comarca. Ha anunciado un montante de 15 millones de euros para promover los polígonos de Rocaforte y Lumbier, además de mejoras varias en infraestructuras. Otro de los compromisos del Ejecutivo Foral es ampliar la banda ancha en la zona. Chivite ha recalcado la lucha contra la despoblación del gobierno de Navarra. En las últimas décadas Sangüesas ha perdido un tercio de sus habitantes y es uno de los lugares más afectados por la pérdida de población. Y también en la partida presupuestaria que yo creo que es importante de un millón doscientos mil euros para pequeñas infraestructuras para poblaciones afectadas por el problema de la despoblación y esta zona, la zona del Prepirineo seguramente será una de las más beneficiadas porque efectivamente es una de las zonas de Navarra donde más está afectando la despoblación. El Congreso ha sido testigo de una sesión más de control al gobierno pero está celebrada en medio de la tormenta política que azota en varios puntos. Hoy parte de los protagonistas se veían las caras en un debate bronco y con los diputados y diputadas ya metidos en pre-campaña hacia las elecciones autonómicas de Madrid el 4 de mayo. Durante esa sesión el PNV ha preguntado al ministro del Interior por la reapertura del caso de la muerte de Miquel Zabalza. Grande Marlaska ha insistido en que todas las actuaciones dependen de la autoridad judicial también la desclasificación de archivos. serán y como le repito los tribunales los que acuerden en su caso la reapertura en los términos que le ha indicado cualquiera de las partes ante esta aparición de los audios podría solicitarlo el Ministerio Fiscal acusaciones en esos términos. Usted dice la desclasificación si la autoridad judicial entiende finalmente que procede la reapertura podrá acordar las diligencias que entienda oportunas y convenientes. En la Cámara Baja se vivía también este momento que les vamos a mostrar. Se producía cuando el portavoz de Más País Íñigo Errejón pedía que se dupliquen los profesionales de salud mental. El diputado del PP Carmelo Romero le mandaba al médico escuchen. Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar y en tercer lugar... Muchas gracias señor Errejón. Señorías, por favor. Más tarde Carmelo Romero pedía disculpas en sus redes sociales. Más cosas. Ayer el gobierno foral mantuvo sendas reuniones con la oposición con Navarra Suma y H. Bildu para informar sobre la llegada de los fondos europeos. Hoy Remírez ha explicado que se les trasladó una propuesta de decreto que quiere impulsar el Ejecutivo para agilizar y movilizar los recursos necesarios cuando la financiación llegue a la comunidad foral. Un documento ha dicho para el que quieren contar con el mayor consenso posible. Le ha transmitido en este caso tanto a Navarra Suma como a H. Bildu un documento de trabajo en el cual está preparando el gobierno de Navarra una propuesta de decreto ley foral que recoge como digo varios aspectos en el sentido de agilización administrativa de eficiencia de los recursos y de rapidez y agilidad de cara a poner en marcha los fondos europeos desde agosto de 2019 y hasta diciembre de 2020 ha respondido tantas iniciativas de la oposición en un solo año y medio como se respondieron en toda la última legislatura del gobierno de UPENE. Para coordinar la presentación de esos fondos el gobierno creó la Oficina de Proyectos Europeos una entidad que la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Hoyo ha presentado hoy en comisión parlamentaria dice Hoyo que ya ha demostrado ser eficiente será una oficina con cinco trabajadores que asesorarán y gestionarán a las empresas que quieran presentar sus proyectos y que se ubicará en las oficinas de Hacienda en Pamplona. La Federación Navarra de Municipios y Consejos pide al gobierno de Navarra información sobre esos fondos europeos reclaman que las entidades locales están en primer plano a la hora de conocer la gestión de las ayudas de la Unión Europea e insisten en que son una parte muy importante de la administración y la más cercana y directa a los ciudadanos. El presidente de la Federación señala que la información aún es insuficiente sobre la forma en que se va a ejecutar el plan de recuperación europea. Y hoy se han presentado en Pamplona las unidades didácticas de memoria y prevención del terrorismo que busca llevar a las aulas el relato de la historia reciente. Para ello, historiadores y psicólogos han elaborado el material dirigido a los estudiantes de todas las comunidades autónomas. Así lo ha explicado la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo quien ha destacado que la memoria es responsabilidad de toda la sociedad. El consejero de Educación Carlos Jimeno ha recalcado que este recurso posibilita trabajar para que el alumnado conozca la historia del terrorismo. Estos contenidos desarrollan el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y también del bachillerato y este currículo básico incluye valores de rechazo de la violencia es llevarse el testimonio directo de las víctimas dentro de una contextualización a las aulas. Desde luego como consejero de Educación entiendo que la educación es el instrumento más adecuado para ejercer una ciudadanía democrática responsable libre y que permita a esta sociedad a la nuestra a la sociedad navarra ser una sociedad más dinámica más avanzada y más justa que construya valores y desde luego una ética pública que sean absolutamente incompatibles con los radicalismos y con los discursos del odio. Y un asunto más antes de los deportes que nos lleva hasta Orcoyen porque allí H. Bildu denuncia que dos vecinas han sufrido violencia sexual en las instalaciones deportivas municipales en el complejo Mendicur. La formación a Berchale ha solicitado una comisión urgente para esclarecer unos hechos que asegura los responsables municipales han tratado de minimizar. ¿Y si mi hijo que no para nunca causa un daño sin querer y nos pone en una reclamación? ¿Y si un día por lo que sea me quedo fuera de casa y luego ya no puedo entrar? Sí. Sí. También en seguro somos la respuesta. Porque todo es más seguro si estás cerca. Caja Rural de Navarra. Esta que ven es la imagen del estadio El Sadar antes del coronavirus. La pandemia lo dejó desierto pues si las circunstancias lo permiten después de Semana Santa podría haber público en los estadios de fútbol. Así lo ha asegurado el presidente de la Liga Javier Tebas pero será eso sí de forma gradual. Además algunos medios han asegurado que la Copa del Rey también tendrá un porcentaje de público. Se espera un 20 o 25% de asistencia de manera que pueda haber entre 12.000 o 15.000 aficionados en las gradas. Un anuncio que no ha sentado bien a la ministra de Sanidad que ha desaconsejado esa vuelta al público en la Copa del Rey. Hasta el 9 de abril íbamos a tener cierres perimetrales y íbamos a limitar la movilidad y los contactos sociales. No se celebrarán eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas. Este evento deportivo aunque suponga un porcentaje inferior del aforo estamos hablando de más de 10.000 personas. Entenderán que ante la situación en la que nos encontramos y pediológicamente entiendan que no es posible. Soy consciente de que todos tenemos ganas especialmente quienes somos aficionados al deporte al fútbol al baloncesto de volver. Segunda sesión semanal de Osasuna de cara al choque del sábado en el que visita al colista Huesca. Buenas noticias para Arrasate con la presencia de Rubén García. El valenciano ha sido la novedad en el entrenamiento después de que ayer no se ejercitara por culpa de unas molestias musculares. Esta mañana lo ha hecho con total normalidad. Cara y cruz para los equipos navarros en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Osasuna Magna Sota volvió a ganar en Anaitasuna. Lo hizo hace el penúltimo antequera y se aleja del descenso. Aspil Jampers pagó un mal inicio de partido y se quedó a las puertas de puntuar en la potente pista del Pozo Murcia. Aspil Jampers pagó un mal inicio de partido donde encajó dos goles del Pozo Murcia en apenas dos minutos. Tras una buena jugada colectiva UG recortó la distancia en el 8. Pero acto seguido los murcianos lograron el 3-1. Gabriel marcaba el segundo tanto Rivero a dos minutos para el descanso. Fernando hizo su hat-trick nada más renudarse el partido en su segunda mitad y David puso el 4-3 definitivo jugando de 5-3 para la conclusión. Una derrota que rompe la racha de tres victorias consecutivas que mantiene Aspil fuera del descenso. César adelantoso es una magna casi en el Ecuador de la primera parte ante el penúltimo antequera que gozó de las mejores ocasiones hasta ese momento. Mancuso finalizó a placer una buena triangulación de Sota en el 16. Linares puso el 3-0 al filo del descanso. Roberto Martín inició y finalizó esta acción con un gran disparo a los cinco minutos de la segunda parte. Asier llama salvo el 4-1. Dani Zurdo recogió el esférico en su propia área y tras pared con el capitán finalizó la acción para establecer el 5-0 en el 26. Antequera jugó con portero jugador desde ese instante su máximo goleador Fuentes recortó la diferencia después de que Sota aguantara sin encajar y en inferioridad durante casi cinco minutos. Nando logró el 5-2. Osasuna Magna no permitió la reacción visitante con el doblete de Linares. Asier Llamas redondeó una actuación sensacional con el 7-2 definitivo que permite a Sota gozar de 10 puntos de ventaja sobre la promoción 11 sobre el descenso directo. El capitán de básquet Navarra Iñaki Narros se retirará al término de la presente campaña. Así lo ha anunciado este mediodía en un emotivo acto rodeado de familiares y compañeros. A sus casi 40 años y 22 temporadas el mejor jugador en la historia del club está disputando sus últimos partidos. Es la mente y no el físico la que aparta Iñaki Narros de las canchas a sus casi 40 años. 22 temporadas dedicadas en cuerpo y alma a su pasión. Siempre he dicho que hasta que el cuerpo aguante pero mi mente dice que me echa a un lado. Toda mi vida dedicada a este maravilloso deporte que me ha dado unos valores y que doy por seguro que los aplicaré en mi nueva etapa. El capitán de básquet Navarra se retirará al término de la presente campaña agradecido al mundo de la canasta. Algo recíproco como se lo han hecho sentir con dos emotivos vídeos de exentrenadores excompañeros y familiares con los que no ha podido evitar las lágrimas. Fue en estas canastas que ven y la pista de brea del colegio La Rahona donde Iñaki Narros comienza a jugar a baloncesto. Fue sin querer porque yo salía de la típica clase de inglés y de repente me encontré a mis compañeros de clase en unas canastas sin tablero y dije ¿esto qué es? y pregunté si me dejaban echar unos tiros y de ahí ya no he parado. De La Rahona pasó a formarse en el siglo XXI y de ahí a la cantera de estudiantes después de unos años fuera de Pamplona retornó a la capital Navarra para jugar en básquet. Navarra fue aquí en el pabellón Anaitasuna donde disfrutó de uno de los momentos históricos de la entidad disputando las semifinales del playoff de ascenso ACB. Hicimos que el baloncesto en Navarra soñase con cotas más altas con un ACB que era inalcanzable y que pudimos competir contra equipos con presupuestos de ACB y me quedo con eso con las gradas llenas con 3.000 personas gritando y por todo todos apoyando el mismo proyecto. Y es aquí en el pabellón a Rosadía donde Narros anotará sus últimos puntos. Quiero ganar hasta el último partido y aunque nuestro objetivo no sea el ascenso nosotros vamos a luchar por intentar primero entrar en playoff y poder soñar con eso. Esa ambición no me la va a quitar yo creo que nadie. Narros ha militado en básquet Navarra en 12 de los 14 años de existencia de la entidad. Desde el club esperan que siga vinculado a la misma más allá de esta temporada y solicitarán la retirada de su camiseta y que se cuelgue del techo del pabellón donde jueguen. ¿Y si mi hijo que no para nunca causa un daño sin querer y nos pone en una reclamación? ¿Y si un día por lo que sea me quedo fuera de casa y luego ya no puedo entrar? Sí. Sí. También en seguro somos la respuesta. Porque todo es más seguro si estás cerca. Caja Rural En Tudela el protagonismo se lo ha llevado hoy la huerta y es que la ciudad ha presentado el nuevo centro de interpretación con el que pretende difundir su historia y atraer a nuevos visitantes. Tudela ha presentado hoy su centro de interpretación de la huerta un espacio ubicado aquí en el centro cívico Molinar a escasos metros de la Mejana y con el que se pretende fomentar la cultura de la huerta. Utensilios del campo que ya no se utilizan o aperos estos son algunos de los elementos que se pueden contemplar en este espacio. Aúna aspectos de recuperación de nuestra esencia de nuestras tradiciones. Disponemos de innumerable material yugos collarones básculas horcas sulfateadoras alguna de caballerizas azadas jubillos unos elementos que han sido en su mayoría donados por vecinos de la capital Rivera. Hablamos de viejos tesoros de tiempos pasados que vivieron nuestros ancestros nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y que nos forjaron como somos. Son tesoros que guardan el duro trabajo y la vida del hortelano. Entre todo esto destaca el diario de Ricardo Milagro de 1928 en el que recoge los trabajos de la huerta realizados de enero a agosto. Pensando en el analfabetismo que había a principios del siglo pasado se atrevió a plasmarlo en un diario y que según Miquel es una pequeña joya. El centro cuenta además con tres plantas temáticas que también incluyen paneles informativos. En todas las plantas encontraremos diferentes rótulos indicativos. Cada sala le hemos puesto el nombre de un animal de manera que facilitaremos las visitas en familia centrando la atención en aspectos curiosos de estos animales. Se podrá visitar de lunes a viernes en horario del centro cívico y también habrá visitas para grupos y escolares. Ayer se celebró el acto de presentación oficial de los nuevos miembros de la Asociación de Restaurantes del Reino tras haber estado interrumpido durante un año por la pandemia un evento que estuvo presidido por el alcalde de Pamplona y la directora de Turismo del Gobierno de Navarra. La Asociación Restaurantes del Reino amplía su familia con tres nuevos integrantes. Abaco, El Videa y La Biblioteca son restaurantes que tienen una trayectoria maravillosa. Recogieron las placas distintivas que acreditan su unión a los valores y filosofía de esta asociación. Y dentro de la asociación de Restaurantes del Reino uno de los protocolos es su trayectoria y luego el producto. En estos momentos con restricciones en sus establecimientos donde no ponen límites es en su imaginación. La verdad es que hay que ser ahora más creativos hacer más cosas no estar quieto y tener ilusión la ilusión no la puedes perder nunca. Esperan que no se endurezcan más las medidas de aforo y horario. Por lo menos estamos activos que es lo importante y a ver si seguimos así si no nos cierran. Mientras seguirán trabajando en la difusión de la gastronomía navarra personalizando una cocina de producto con estilo propio. Pues con ese buen sabor de boca nos despedimos hasta mañana. Ya saben que tienen más información en nuestra página web Adiós. La vida puede ser como una orquesta que tú diriges. Hipoteca flexible el ritmo lo marcas tú. Laboral Cucha de la vida. la vida. la vida. La vida puede ser